oración de la noche de hoy jueves 4 de mayo del 2023 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre te lavamos en esta hermosa noche por las grandes obras que realizas por la bondad que has tenido conmigo a lo largo de mi vida sé que estás conmigo siempre caminas junto a mí y me proteges cada día gracias señor porque puedo salir adelante gracias a la fortaleza con la cual me recibes en cada momento tengo la certeza de que hoy descansaré con tu sagrada bendición en tu presencia estoy junto a todos tus hijos en la tierra te doy gracias por mi familia y la de cada uno de tus hijos te pido por todos aquellos que no poseen de tu palabra los pongo en tus manos para que se aferren a ti y encuentren todo lo que buscan que sean restaurados por tu presencia y puedan sanar sus vacíos te pido que asimismo pases tus manos sanadoras por las heridas de sus pasados los que no les permiten continuar su camino te pido que me llenes de tu espíritu santo para poder vivir las oportunidades que se me presenten a medida de que sigo tu camino y así poder vivir plenamente en tu presente porque has puesto a jesús que es mi esperanza al altísimo por toda mi habitación quiero que hoy me concedas el don de la fe que entre en lo más profundo de mi ser conduce en todo lo que me dispongo a realizar en tu nombre pues a tus ángeles mandarás cerca de mí que me guarden en todos mis caminos que yo ande junto a ti haz que siga permaneciendo en tu palabra para que por ella me dejes en la vida eterna déjame las virtudes necesarias para que esta jornada pueda cumplir con los designios que me ayudan a alcanzar la salvación eterna padre de sabiduría dame la gracia de tu amor que cada día pueda tener un corazón lleno de felicidad y bondad quiero llenar de felicidad a todas las personas que me rodean bendito seas porque tu bondad siempre es de rectitud y alegría en mi vida gracias porque llenas de fuerzas mi alma para que siga luchando porque no permites que resbalen mi pie si no me mantienes en el camino de la vida te pido que en esta noche me bendigas te pido que cuando no pueda seguir adelante seas tu evaluarte que me sostenga y me ayude a seguir en la batalla me coloco en tus manos porque no hay problema que no puedas resolver no hay dolor profundo que tú no consueles por eso creo en ti y no pierdo la fe te ofrezco padre mío sacrificio de alabanza mi altísimo padre en esta noche te pido por todo peligro derrama todo tu amor sobre las personas que amo para que enfrentemos los retos de la vida en unión con la fortaleza que tú nos provees te pido también por todas las personas con las cuales no he logrado un lazo cercano pues nos has enseñado que hay que amar a los enemigos mi vida es tuya mi amado dios dispongo mi corazón abierto a las maravillas de ti para que me muestres tus designios en mi vida te pido derrames lluvia de bendiciones en esta noche te lo pido en el sagrado nombre de jesús amén hagan todo con amor primero corintios 16 versículo 14 oremos señor gracias infinita padre bendito por todas las enseñanzas y bendiciones que derramaste en este día sobre nosotros y sobre nuestros seres amados te pido amado padre por las personas que tienen problemas en sus vidas por las personas que tienen dificultad ya sea económico sentimental laboral de salud por todos ellos señor apiédate de ellos apiédate de nosotros bendito padre ofrécenos un respiro un descanso en este momento que muchos de nosotros necesitamos con tanta urgencia todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta humilde oración recuerda mi querido hermano y hermana que todos los días también tenemos la oración de la mañana si te ha gustado esta oración te invito a que la compartas le des una manita arriba y me dejes un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias 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 Gracias.